hola a todos y a todas bienvenidos un día más aquí al canal de youtube de feonfire bueno 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 lo primero deciros que felices fiestas espero que lo estéis pasando bien espero que estos días comáis bien os reunáis con la familia y disfrutéis mucho y espero que os traigan muchos regalitos y bueno vamos a hacer este evento público la verdad es que es uno de mis preferidos de todo el año ya os lo digo vale me encanta de hecho tenemos este vídeo en el canal del año pasado y por si quieres verlo pero este va a ser mejor porque porque como ya sabéis no hace mucho implemente el hacer el en los vídeos con audio o sea con habla así que yo creo que se va a entender aún mejor yo creo que para aquellos que no tengan idea o les cueste cómo hacerlo ya veréis que con este vídeo os va a ayudar muchísimo a mí me encanta este evento vale lo primero de todo a mí el que que mejor me va es la cámara para nieve o sea vamos el donut de toda la vida vale vamos al lío bueno como siempre no sé qué pantalla me va a tocar vale pero quiero que sepáis una cosa vale si hay monedas en el camino esas monedas es el camino a seguir seguramente vale os voy a explicar un poquito por encima como siempre hacemos en cada vídeo cuando explicamos la técnica el truco está en el pedal de freno porque porque el pedal de freno le da aceleración y le da un pequeño saltito al trineo vale voy a voy a aunque llevamos el donut lo voy a amar trineo seguramente todo el rato si me sale otra vez entonces ya veréis que al darle al freno crea como un pequeño salto también crea velocidad si es por ese tambaleo de acelerador y freno no pues en este caso en el trineo ya veréis cómo reacciona si el truco está en el pedal sinceramente y hacer todos los giros posibles por supuesto bueno vamos al lío vale vamos al lío yo siempre empiezo con el acelerador puesto mirar apretáis el pedal y giráis veis las monedas no ese ya nos está indicando de que este camino sería mejor hacerlo con las monedas mirar si yo le toco el freno antes de despegar arriba le da como ese pequeño salto que os he comentado no de acuerdo bueno ha llegado sin velocidad vale entonces el truco está en darle el pedal de freno justamente antes de hacer la bueno justamente después de hacer la u y hacia arriba le dais al freno porque le da como ese impulso y ese saltito vale vale no vamos a acelerar mucho podemos regular como podéis ver veis antes de dar una vuelta tenéis que darle al giro vale perdón darle al pedal de freno mirar aquí veis por ejemplo ahora estamos hablando o sea que no os preocupéis que luego vamos a puntuar bien la cuestión es que lo que quiero que veáis es como le doy al pedal de freno veis mirar antes de darle vuelta le doy al pedal de freno ahora veis y le da velocidad y ese salto que os digo no fijaros que ahora por ejemplo íbamos muy bien vale entonces a ver si pillo la pista plana para que veáis lo que hace realmente el pedal de freno porque hasta ahora lo habéis visto en velocidad y justamente antes del despegue pero yo quiero que lo veáis perdón en plano si vale a ver si encuentro un tramo mira aquí voy a frenar incluso mira yo lo había dado antes bueno no es el mejor ejemplo un segundo ahora estamos con la práctica y explicando la teoría también vale a ver si me sale mira si yo le doy antes antes lo veis lo habéis visto verdad en plano le crea ese saltito siempre antes de dar la vuelta le dais al freno si es muy fácil y tenéis que regular por supuesto la orientación del donut le dais al pedal de freno si no queréis que gire tan rápido o no vale entonces vamos a poner un poco de música ahora sí vamos a ir a tope vale vamos al podio vale vamos al lío go vale vamos al lío vale 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 No more tears to cry, tears to cry So I break these words and hold my head up high No, I'm not giving in 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya os digo que es uno de mis favoritos de todo el año. La verdad es que conforme nos acercamos a las fechas de Navidad, de Invierno, de Fin de Año, ya lo estaba esperando este evento. La verdad es que a mí me encanta y espero que os haya enseñado, espero que os haya servido. Si es así, dadle un fuerte like. Ya sabéis que podéis comentar todo lo que queráis aquí abajo, ¿vale? Si necesitáis algo. Y nada, espero que paséis muy buenas fiestas. Espero que lo paséis genial, que os traigan muchos regalos los reyes y no comáis muchos turrones. No comáis muchos turrones que luego habrá que salir a correr para poder bajar esa panchulina. Así que un saludo a todos, no os paséis, disfrutad, comer bien y nos vemos en un siguiente video. Un abrazo y hasta luego.